Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el polaco Robert Kubica. Bueno, como sabemos, Robert Kubica no está en la lista del equipo Renault para la próxima temporada 2018 de la Fórmula 1. Bueno, pese a que hizo una prueba con el equipo en Cheste, en el circuito Ricardo Tormo en Valencia, Cyril Avitebul no quiere crear falsas ilusiones, no solamente para los fanáticos, sino también para el propio Robert. Y bueno, yo no creo que Robert Kubica vaya a volver a la Fórmula 1 el próximo año, pero bueno, vamos viendo con el tiempo. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.